La Mañana en Camino Así justamente comienza Mara La Madrid, su prólogo en la presente edición que podríamos llamar conmemorativa. Esto dicen los editores, esto dice la gente de Editorial Planeta y en este contexto es que justamente la coautora de este libro, escrito por el poeta Juan Gelman y su pareja, viuda, Mara La Madrid, en este contexto es que Mara, que está visitando nuestro país y nuestra ciudad, nos ayuda a poner La Mañana en Camino. Gracias por venir y bienvenida a Montevideo, Mara. Gracias por decir que los ayudo a poner La Mañana en Camino. Es muy lindo eso. Vos no tenés por qué saberlo, bueno fuera, no soy tan soberbio. Mi nombre es Alejandro Camino, entonces el programa se llama La Mañana en Camino. Qué linda, qué linda, qué linda, linda. Entonces la consigna es que cada uno nos ayuda a poner La Mañana en Camino, por lo menos en una opción bisémica. Bueno, muy linda, muy linda. Bueno, recién además se produjo una cosa interesante, simbólica, que es bueno que el público conozca. Oscar Wilde decía que la naturaleza imita el arte, ¿no? Y en este caso me parece que ni aún un guionista pudo haber armado esta síntesis histórica, conceptual que se armó con Juan Raúl Ferreira, un hombre de la política uruguaya, comprometido con la lucha pro derechos humanos, hijo además de un político de fuste histórico como Wilson Ferreira Aldunate, que debió en el marco de la dictadura exiliarse y desde allí contribuir en forma superlativa a la lucha contra el gobierno autoritario y la recuperación democrática, pero que además integra hasta la semana que viene la primera dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Institución Nacional de Derechos Humanos, justo hay que recordarlo, que fue creada en nuestro país, no por decisión de nuestro país, como mandato de un organismo superior al que nuestro país adhiere y que cumplió a rajatabla, eso también hay que decirlo, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué van las conexiones que ni un guionista hubiese admitido nunca? Porque Juan Raúl, que hasta la semana pasada estuvo con problemas de salud, entonces no hubiera venido, ya recuperado, viene hoy, justo el día que los editores, con los editores acordamos la nota contigo, y se encuentran en el pasillo, porque además, y ustedes no se conocían, y la Institución Nacional de Derechos Humanos funciona en el lugar donde estuvo secuestrada la mamá de Macarena, ¿no es cierto? María Claudia García y Loretta Goyena. La mamá de Macarena Gelman. Exacto, la nuera del poeta Juan Gelman, ¿verdad? Y justo en ese lugar, perpetrador de todo tipo de crímenes, desde el Corte Institucional de la Nación, para decir algo, hasta, bueno, el asesinato, la tortura, el robo, la muerte, el tráfico de niños, y cuantas cosas más. Y en ese contexto, entonces, es que ahí funciona ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y si bien Uruguay tiene muchos retrasos, esta es una opinión mía en esta materia, en la materia de derechos humanos y el pasado reciente, hay que decir que ese me parece un símbolo agradable de ser subrayado. Y acá encontró la síntesis cuando vos te contaste con Raúl. Quería contárselo al público, porque si no lo cuenta uno, no, esto se pierde. Y me parece que fue, por lo menos desde mi perspectiva, lindo de ver. Sí, él cometió un furcio que dijo que era la hija de Juan, y que la habían matado ahí, ¿no?, a María Macarena, y a la mamá la estuvieron allí, los primeros meses de María Macarena, y después a Claudia la trasladaron a otro lugar, y ahí la deben haber matado, o no sé si la terminaron llevando al 13 o algo así. Eso no sabemos, porque efectivamente hay un atraso en cuanto a la resolución de la cuestión de los derechos humanos y del destino de los desaparecidos, y para los sobrevivientes el poder poner una tumba a los muertos. O sea, diablo, los desaparecidos fueron asesinados, obviamente están remuertos. Pero bueno, yo cuando investigaba acá en Uruguay a ver por dónde andaría la nieta o nieto de Juan, traté de entrar a ese lugar, pero era un instituto del ejército, de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, de altos estudios. Sí, y no me dejaron. Yo dije, quiero visitar el sótano, que es donde tenían a los secuestrados. Bien. Primera cosa, porque al pasar, ya que hablamos del caso Macarena y de su mamá, vos tenés la convicción de que de todos modos fue asesinada acá en Uruguay, que no la reenviaron a Argentina, ¿no? Pero la absoluta convicción. Bien. Bueno, a tal punto que, lo recuerdas perfectamente, aquel primer informe que recibe el presidente Tabaré Vázquez en su primera administración daba cuenta de que estaba en el lugar preciso, donde estaba enterrada, y aquel, ya que hablabas tú con la imagen, aquel furcio inadmisible, histórico, que llevaron a la propia Macarena... Sí, sí, pero nosotros teníamos un mapa que tiene alguna gente, que nos habían hecho otra gente, y parecería que si están los restos, están en el 13, quizás, quizás, cerca del arroyo Migueletes. La Miguelete. Miguelete, Miguelete, bueno. A mí me... Discúlpenme los plurales. Nunca fue con el afán de corregir, por favor. Ah, pero si me estoy riendo. En todo caso, Mara, ya vamos a hablar un poco más del libro, pero contame algo más acerca de vos, algo acerca de vos. Vos vivís en México hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, mucho. Me fui antes del golpe, cuando la persecución parapolicial, paramilitar, yo estaba en la universidad y en hospitales, y... ¿Ya era psicoanalista? Empezaba, sí, con mis primeros... Ya tenía consultorio y estudiaba... Había hecho la carrera de psicología, pero estudiaba psicoanálisis en grupos de estudio, además. Y... Y bueno, estaba casada en ese momento con Enrico Estefani, que es el padre de mis hijas, y... Con quien no es, después me separé. Sí, sí. Este, pero juntos nos fuimos a México. Él también estaba en la universidad y, bueno, hubo una persecución realmente seria. Tuvimos que pasar a la clandestinidad, digamos. Esto fue antes del 76. Sí, fines del 74, octubre del 74. Este, ya muerto Perón, Isabel Perón, y el brujo López Rega. Claro, moviendo los hilos, ¿no? Del terror. Claro, y sus huestes, y así nos fuimos a México de un día para otro. Este... Tú tenías, además de una, imagino, compromiso académico con todo lo que significa, militancia política. Sí, sí. Y militabas dónde, contame si querés, ¿no? No, sí, sí, era, digamos, no estaba encuadrada, como se decía en ese tiempo, pero era cercana a la fusión, porque venía, yo venía de la izquierda, de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Montoneros, que se fusionan bajo el nombre de Montoneros. Ahí está, perfecto. No sé si hubo algún otro grupo que también se fusionó, pero los dos importantes fueron FARC y Montoneros. Claro, en aquellos tiempos también, otra de las organizaciones... El ERP estaba, el PRT, que era el partido, digamos, y el brazo, digamos, armado, vamos a decirlo así, era el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, después estaban las Fuerzas, la FAL, Fuerzas Armadas de la Liberación, después estaba la FAP, había ciertos grupos peronistas que tampoco eran Montoneros, como Fuerzas Armadas Peronistas, por ejemplo, bueno... Sí, es curioso además, bueno... Y a muchos grupos. Esto forma parte también de otro análisis que a nosotros, los uruguayos, nos fascina tanto con relación a la política argentina, fascinar en el sentido literal de algo que te gana, ¿viste? Sí, sí, sí. Y que tiene que ver con el fenómeno perón y peronismo en general, donde pueden convivir cosas tan disímiles... Claro, es impresionante. ...increíblemente antagónicas, ¿no? Claro, a nosotros nos perseguían los peronistas, quiero decir... Por decirle a alguno, yo lo llevo a la caricatura y tú corrígeme, ustedes decían vivan perón y los que los asesinaban a ustedes decían vivan perón también. Claro, sí, 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 así, así era. ¿Qué, qué, qué? Ezeiza, ¿no? Ezeiza, bueno... El símbolo de Ezeiza. Sí, sí. Yo estaba en Ezeiza, tirada en el piso mientras... ¿Tú estuviste...? Claro, mientras las balas pasaban por arriba de mi cabeza, y veía en el palco... Que eras una muchachita. No, no tanto, no, porque no soy ninguna muchachita ahora. Este, 30 años tendría. Y veías el palco donde estaba Leonardo Fabio, por un lado, que hizo algunas grandes películas, los tipos con ametralladoras tirando contra nuestros compañeros, y eran de la banda de un coronel o no sé qué, o Sinde, que era también como un brazo derecho de perón, no sé, era todo muy raro. Y nosotros nos equivocamos mucho porque pensamos que realmente perón estaba con nosotros. Sí, 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 y allá los echó de la plaza tranquilamente después, ¿no? La gloriosa, efectivamente, yo estaba en esa plaza también. Yo también estaba sábio, bueno, para que veas que yo he estudiado bastante eso. Bueno, por internet también... Era un primero de mayo. Pero por la fascinación que me produce esa contradicción llevada a límites... Sí. Bueno, que me imagino que también, esta es una suposición, bien al golpe del balde, o sea que, de cero objetividad e importancia, que me imagino que la fascinación por la contradicción también debe encontrar... El psicoanálisis debe promover herramientas formidables para entenderla, ¿no? Esa contradicción llevada a niveles fabulosos. Sí, pero no sé si el psicoanálisis me permitiría entenderlo, o nunca intenté entenderlo. Yo separo mucho los campos en ese sentido. Una cosa es mi hacer, mi práctica analítica, y otra cosa son mis prácticas ciudadanas, son mis prácticas políticas. Sí, sí, desde ya. De todas maneras, uno se nutre de muchas cosas, y yo ando poniendo quejoncito, ¿no? Lo que pasa es que soy bastante chiflada, entonces esa chifladura me permite... Pero no digas que soy chiflada, si ya dije que sos psicoanalista. No, no, claro, bueno. Bueno, hay que estar bastante chiflado para ser psicoanalista, por eso. Bueno, eso es implícito. No, no, lo digo en serio. Y esa chifladura me hace convivir bien con las contradicciones, con, yo qué sé, un poco como dijiste, me dejo fascinar por lo difícil, lo complicado. A eso quería llegar, justamente, a esa... Que de lo que quizás otra persona huiría, hay personas que tienden a embarrarse más aún para ver de qué va todo esto. Sí, sí, sí. Esa es la situación acerca de... Ni al flaco, perdón, de Dios. Pero en tu caso, contame algo de México en general, México DF en particular, una... Bueno, una sociedad, un país clave para entender nuestro continente también, ¿no? Clave, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Que está en una situación muy, muy dramática, difícil, terrible. Este, hay muchísimos miles de desaparecidos, Las familias salen los fines de semana en algunos estados a acabar con lo que tienen, a ver si encuentran los restos de sus familiares. ¿En un estado de derecho, legal, donde se supone que las leyes... No, es un estado en donde lo que hay es una coalición, entre la corrupción y la impunidad, pero en eso están metidos los políticos. O sea, se habla mucho del narco en México, que efectivamente existe... Del narcoestado, del narcopoder. Claro, pero existe hace muchísimos años los grandes cárteles, porque México es un lugar además de producción y de paso, ¿no? Está Estados Unidos, que es el gran consumidor también, y es uno de los grandes negocios para el mundo, ¿no? El narco. Va, la droga. Y, bueno, y hay una... El narco ha permeado a la sociedad. Anoche hablaba con una amiga, justamente, que, por ejemplo, los jóvenes, más conocidos y otros amigos, Los jóvenes, muy pobres, tienen los años de vida contados, yo qué sé, hay muchos de los muertos, son esos pequeños sicarios, vamos a llamarlos así, que de la miseria y de la falta de educación y la miseria, son... Son... Entran en el narcomenudeo, además, matan por tres pesos y los matan cuando los tiran. Son desechables. O sea, la gente... Hay mucha gente desechable. Es muy terrible eso. Muy difícil. Ahora vienen elecciones, a ver qué pasa. Y uno, sensatamente, puede tener cierto nivel legítima y necesaria de esperanza a propósito de una instancia electoral. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu alma en ese aspecto? Y, bueno, hay una... Lo que pasa es que yo votaría por la izquierda. Este... Pero hay una izquierda que está destrozada, y destrozada también por la corrupción y todo eso. Hay otro ala de la izquierda que está resurgiendo, ya tres, es un candidato que creo que ya le van, no sé si robando o qué, bueno, o que hizo, o que hace mal las cosas, perdiendo dos o tres elecciones. Este... Que ahora va de puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, el peje, como lo llamen. Y... A él lo votarías, por ejemplo, tú me cuentas eso. Sí, sí, yo lo votaría. Pero, pero un como un... ¿Cómo te podría decir? Como esas... Yo no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas que le hacen, en el sentido de como que me parece que es torpe. Pero lo votaría, sí, porque los otros son... Pero no voto porque no soy ciudadana mexicana. Bueno, y te adelantaste la pregunta. Justamente, si ya tantos años, pudiste haberte hecho, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Tengo nietos mexicanos. Y no tenés nada de tono, mujer. ¿De tono mexicano? Sí, y bueno, este, bueno, soy porteña. Y un psicólogo argentino, marcándote el camino, dijera Sabina. Vamos a la pausa, estamos con Mara Lamadrid. ¿Mara es tu nombre o es...? Mi nombre. Sí, sí. ¿Tenés hermano, Mara? No. Mara Lamadrid, coautora, junto al poeta Juan Gelman, de Ni el flaco, perdón de Dios, hijos de desaparecidos. Esta edición que Planeta le llama definitiva, y me consta que a ti no te gusta esa definición también, ¿no? No. Estamos poniendo la mañana en camino, ya venimos. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos acá en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, y para eso nos ayuda Mara Lamadrid, a propósito de la reedición Ni el flaco, perdón de Dios. En algún momento tú explicás, justamente bajo la consigna, 20 años después, para Juan, con quien tanto quería. Eso es de Miguel Hernández, el con quien tanto quería. Aludiendo a tu... A Ramón Sijé. Ajá, no, pero vos, para Juan tuyo se refiere a Juan Gelman, obviamente, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, que además yo siempre digo una cosa de Gelman, y es que yo conocí a Gelman, primero por su poesía, que es exactamente el camino inverso de muchos, ¿no? Después, por su obvia actividad vinculada a asuntos sociales, políticos, y en particular derechos humanos, y en particular la búsqueda de su nieta, y la peripecia de sus hijos, ¿verdad? Bajo la consigna Barra de Justicia, se hizo una figura de dimensión internacional, mundial, y la poesía de pronto no era tan leída ni tan conocida. ¿Hasta ahí puede ser que coincidamos? ¿O no? Yo creo que Juan es... tiene algo de poeta de culto, pero hay mucha gente que... Bueno, mucha... Pero tiene lectores muy importantes, y creo que es uno de los grandes poetas de la lengua castellana, y por eso le dieron el Cervantes, realmente. No, no le hubieran dado el... No, ninguno de los comentarios que hice aludía a la calidad de la poesía de Gelman, al revés, estaba reivindicando que yo justamente entré al mundo a Gelman a través de su poesía. Claro, claro. A eso me refería. ¿Y qué qué... cuáles son las razones por las cuales merece la pena, dijera mi tío Abuelo, reeditar este libro? No lo sé, mira. Yo escribí la mitad más o menos de las historias que lo componen, y Juan escribió la otra mitad. Eso lo hicimos entre el 95. Apenas muere mi hija Marcela, que estábamos muy, muy locos. Tú tuviste una hija... el contexto puede llevar a confusión. Muere por otras razones, ¿verdad? Sí, la mató un cáncer. Bueno, a los 32 años. Este... y... muere Marcela en enero del 95, y en mayo nos enteramos de la aparición de una red de hijos en Argentina. Estoy hablando de Argentina ahora, ¿no? Este... de hijos de desaparecidos que querían, decían que solo podían hacer el duelo por su padre si este era público. Y con Juan estuvimos totalmente de acuerdo. Con la aparición de los hijos, de esa nueva voz, que no fueran las abuelas, las madres, los familiares, los viejos, los que siempre, digamos, tenían algo que decir. Y, este... y, además, con esto de que el duelo tiene que ser público. Así ha sido en todas las culturas siempre, ¿no? Ahora que nos está yendo muy mal al mundo, yo creo al mundo, bueno, yo no sé cómo llamar, a nuestra vida en este planeta. Este... fíjate que en las grandes ciudades, en Occidente, Occidente, grandes ciudades y gente de dinero o clase media, cada vez se achican más los rituales de duelo. Así es. Cada vez hay menos rituales de duelo, porque la muerte se vuelve como... como algo... no sé, como... la muerte forma parte de la vida, es así. Pero, lo que quiero decir es que, de todos modos, perder a alguien es un agujero. Un agujero en lo real, un agujero en el imaginario y en el simbólico. Y uno... eso hay que... ese agujero hay que... ponerle palabras, ponerle rituales, ponerle flores, ponerle lo que sea. Sí, por lo que... La cultura hace lo que puede. Pero, pronto, mirar el agujero, ¿no? Sí, claro. Si está con el agujero, verlo, ¿no? Sí, 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 sí. Como cuando se te rompe la camisa, mirarla. Y por en Occidente, el sentido del velorio tenía que ver con que durara y que la gente pudiera hablar y se riera y a lo mejor en México se toma alcohol, se canta, este... Sí, y acá, y supongo en Argentina también, contáramos chistes. Chistes. Absurdamente graciosos a pesar del contexto. Claro, sí, totalmente. Pero todo eso forma... Bueno, pero cada vez eso se está... Bueno, hay un libro muy interesante, un inglés que no me acuerdo, Gorer, creo que es el apellido, que se llama Pornografía de la Muerte. Y también, bueno, y el hombre frente a la muerte de un francés, que ahora se me va... Henry, no, no es Henry, perdón. Bueno, no importa, ya. Pero, ¿por qué te estaba diciendo esto? Me perdí. No, porque... Se me abrió el agujero. Estamos hablando... Frente al agujero me pierdo. Está bien, pero como por suerte, en este momento no estamos solos, ni vos ni yo, nos ayudamos, o bien a pararnos juntos, o bien a que uno... La pregunta consigna era, ¿por qué 20 años después? Y tú estabas situándolo hacia ese contexto de cómo nace esto, del momento terrible que estás viviendo tú misma y el propio Juan. Juan la quería muchísimo a Marcela. Marcela se llamaba mi hija. Y Marcelo se llamaba el hijo de Juan. Papá de Macarena. Y ahí deciden... Bueno, darle la voz a esos hijos e inventar un libro con ellos. Y entonces nos conectamos con ellos e hicimos el libro. Bueno, terminamos el libro, papá, lo cerramos, a otra cosa, mariposa. Y ahí, este... Pero... Ahí, bueno, empezamos a... Bueno, por una situación que se presentó y demás, dijimos, nosotros vamos a investigar dónde puede estar el nieto o la nieta de Juan. No sabíamos. Sí, que hay que recordar que el que podremos llamar caso María Claudia, Macarena, etcétera, en todo caso es posterior a este libro, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. El libro ya estaba cerrado y guardado. El libro lo terminamos y lo presentamos en Argentina en mayo, por ahí, del 97. Y en septiembre empezamos a buscar la Macarena. Hay algunas cosas del libro que en su totalidad aún no he leído, porque no me ha dado el tiempo. No, no entiendo. Pero que me resultan... No sé si son confirmaciones o revelaciones. Nunca me queda claro exactamente qué, ¿viste? Cuando ves algo que es nuevo, pero vos decís, pero es nuevo, pero yo ya lo sospechaba, ¿no? No, 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 ¿no? Sí. En ese... Primera cosa, hay por lo visto una necesidad que ustedes, los autores, han tenido de darle voz a los sin voz, en este sentido. No necesariamente a los que ya estaban legítimamente instalados, no quiero... Como los portadores y portavoces del estandarte de la verdad, de la justicia, del pasado reciente, de la necesidad de conocer y saber. Hay por allí una necesidad de buscar, de hurgar en aquellos que necesariamente, de los cuales no teníamos ni nombre, ni dato, ni palabra hablada, ni peripicia vivida, ¿no? Y ese me parece una... que yo lo celebro y lo agradezco como una vocación más básica de amor al prójimo. Bueno, lo sentí así, de verdad, porque hice el ejercicio de meterme todavía 20 años atrás, donde quizás era menos común ahora, probablemente con el aporte de este libro, uno puede tener la aparición de los nietos y uno los empieza a conocer más, a ellos, su historia, más allá de las instituciones, de las... Se entiende un poquito por... Eso yo como lector lo agradezco y lo reconozco. Y después hay otra cosa que me parece fascinante, es cómo personas que han sufrido esta peripecia tan cargada de dolor, por donde se le mire, Son diferentes todas las personas, las organizaciones, incluso en algunos casos hay enfrentamientos claros, explícitos, visiones estratégicas, tácticas, y eso que algunos desespera y dice, qué horrible, cómo es posible que haya tanta... A mí me gusta, porque tiene que ver con los bichos humanos que somos distintos todos, ¿no? Y esa es una cosa que también queda clara en este libro y que yo también desde ese lugar agradezco. La pregunta es, ¿ambos objetivos, ambos resultados, eran objetivos de la publicación o cuando quisimos acordar teníamos esto en las manos? Mira, bueno, el libro tiene por ahí uno o dos epígrafes, creo que se dice epígrafes. Bueno, siempre los epígrafes que van al principio se ponen al final, cuando uno terminó el libro. Bueno, uno de ellos es, este libro quiere mostrar, no quiere demostrar. Segundo, no sé si te habrás dado cuenta o te vas a dar cuenta cuando lo leas, que nosotros no aparecemos. O sea, a ver, ese libro lo grabamos, las entrevistas, se transcribió la transcripción en 2.500 páginas y el libro son 400 páginas. Entonces, estamos en nuestras escrituras, digamos, en la manera de escribir, pero no aparecemos como personajes en el sentido de yo pienso, yo digo, yo recorriendo. Bueno, ¿no? O sea, son voces que dicen, dicen al libro. Bueno, entonces no había ninguna, quiero decir, eso sí era un objetivo, borrarnos y respetar los tonos distintos de cada uno de los que quisieron participar del libro. Otra cosa que fue a propósito fue que solo participarían del libro los que nos buscaran y quisieran. O sea, que nosotros no buscábamos, sino ellos nos tenían que buscar a nosotros. Y lo tercero es que en algún momento del trabajo de recoger las entrevistas, nos dimos cuenta que había que contextuarlas. Entonces, no solo hay entrevistas a hijos de desaparecidos, sino que está contextuado con entrevistas que algunas son extraordinarias en ese sentido, en serio, pero porque era gente de tal calidad, digamos, intelectual y de análisis político, que parecen ensayos, ¿no? Esas sobre todo las escribió Juan. Yo escribí más la de los hijos. Y, bueno, entonces, son presos. Es un libro de fragmentos, así. A lo mejor acá aparece la historia de un hijo, una hija. Después la historia de una madre. Después Horacio Verbis, que hace un análisis de la situación política de esa época. Sí, es el autor del epílogo, ¿verdad? Además, pero está también en una parte en el libro. Sí, sí, sí. Pero tiene la novedad del epílogo de Verbisky. Bueno, después viene no sé qué, después Adriana Puygros. Quiero decir, es así. Veinte años después, ¿vos qué pensás? ¿Qué crees? ¿Ha servido para algo aportes como el libro que hiciste? ¿Estamos mejor? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Lo hicimos con Juan. No. Si estamos mejor, pero no, no. A ver, primera cosa, ¿no? Una cosita que me dijiste que por amor al prójimo, no. Acá no hay ningún amor al prójimo, ¿eh? Yo no amo al prójimo. Bueno, quiero decir, puedo tener amigos, puedo ser amistosa, puedo preocuparme por lo que pasa con la gente, puedo preocuparme por el vecino, pero no sé si ese amor al prójimo, eso me da un poco de urticaria, me parece demasiado cristianucci. Bueno, entonces, eso quiero decirte, pero recién me preguntabas, me dijiste que si veinte años después... Yo igual no dije que esa fuera tú. No, no, bueno, no, no. ¿Verdad? Eso fue una parte de la lectura que yo hago. No lo hicimos por bueno. No fue una parte de lo que digo. El libro no lo hicimos porque somos buena gente. Fue una necesidad, o sea, quisimos inventar ese libro. Pero, pero, pero... Punto. Déjame ser psicoanalista tuya. No, no, pero hay algo que vos subrayaste, que a mí me recordó mucho a una de las maestras del teatro que yo tuve, y era que decía que nosotros, los actores, los artistas en general, no teníamos que exhibir, teníamos que exponer. ¿No? La diferencia. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Una mujer que además vivió el exilio justamente en México, en el Galpón. Entonces, ya no vive. Bah, ya no vive físicamente, ¿no? Sí. Le acabo de dar vida, ¿no? Y cuando vos decís, este libro quiere mostrar, no demostrar. Sí. Primero que yo lo conecto con esto que acabo de decir. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Cuando uno quiere mostrar, tampoco es tan inocente en este sentido. Elige qué cosa muestra, en cualquier cosa de la vida, ¿no? Ah, por supuesto. Y si ilumina acá, no ilumina cerca allá. Por supuesto. Y que hayan hecho la opción por los hijos, por ejemplo. Ahora parece la cosa más normal del mundo. Yo lo que quiero decir es que 20 años atrás no necesariamente lo era. Ah, por supuesto. Y desde ese lugar yo lo encontré considerado con el de al lado, con el prójimo, ¿entendés? Ah, mirá lo que le pasó a este loco. Tiene una mamá desaparecida. Vamos a ver qué piensa desde ese lugar. Claro, además... La madre, la cuestión presidencias, yo creo que hay mucho narcisismo que se pone ahí en juego y mucho poder, que hay juegos de poder. Y cuando en esa época, esa red de hijos, eran pibes que se empezaban a organizar, que tomaban por primera vez la palabra, que decían que se encontraban en una facultad, en un acto, suponete, y ahí se conocían y decían, entonces tu papá también. Ah, y podés decirlo en el colegio, porque... Bueno, a mí me encantaba, me pareció una venganza contra las viejas, realmente. Pero esto que decís... Bueno, yo tenía 20 años menos, además. Esto que acabas de decir es lo que yo creí que había dicho hace un ratito antes, cuando lo cristianote, como dijiste vos, te causó urticaria. Era eso. No vayamos a necesariamente a los que dicen, los que son los mandatados para decir. Vayamos a otros, que además en este caso, paradójicamente, son tanto o más víctimas. Por supuesto. Que era la gran contradicción que muchas veces existe en el dolor. Escuchamos a los voceros del dolor y no a los que sufrieron el dolor. Claro, claro, claro. Y además que las familias, las familias son un horror en general, no sé si estás de acuerdo. A veces uno tiene suerte y tiene algunos familiares como la gente. Pero el concepto familia, que por suerte está cambiando, que ahora se ha ampliado, por suerte. Estamos mejor en ese aspecto. No, mucho mejor. Porque recién mandaste una que el mundo no sé qué, como cierta visión media apocalíptica. Bueno, no, pero desde el punto de vista de lo económico, el mercado, los que nos gobiernan, que son los bancos, yo qué sé, el dinero en, ¿cómo se llama? La plata fácil, toda esa cosa, sí, es muy apocalíptica. Pero las familias entendés que están como que... No, pero, por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo con el respeto a la diversidad, las diversidades sexuales. Soy queer. Si yo fuera jovencita, además, te andaría con el pelo verde, azul, naranja. Bueno, quizás no seas jovencita. Igual el color de tu pelo es interesante hoy día. Quiero decir, pero en serio, me interesa la teoría queer, los gay and lesbian studies. Todo eso es lo que me interesa, lo que yo formo parte de un sector, digamos, de gente que trabaja en psicoanálisis, que ha incorporado todo eso a nuestro trabajo. Bien. Vamos a una brevísima pausa. Sí, ¿cómo no? Estoy mirando para allá porque el editor no me ha hecho ninguna seña. Me lo iba a hacer. Vamos a una brevísima pausa y entramos en la recta final de este libro, que recordemos se presenta hoy. Sí, a las 7. A las 19 horas, 7 de la tarde, en el Museo Zorrilla, vas a estar tú, por supuesto. ¿Va a estar Macarena? No. Los presentadores son Gabriel Mazarovich y Macarena Hellman. Sí. Sí, yo voy a estar, pero van a hablar ellos. Sí, yo dije, ¿vas a hablar vos? Ah, no. Son bastante cracks. Mirá qué mirada que acabo de decir. Bueno, dale. Bueno, los presentadores Macarena Hellman, Gabriel Mazarovich y entre las centenares de personas que estén por allí, está la Mara de la Madrid, curiosamente. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo, por ende, también de la charla que estamos teniendo con nuestra invitada. Ella es Mara de la Madrid, coautora junto a Juan Hellman de Ni el Flaco, perdón de Dios, Hijos de Desaparecidos. ¿Has vuelto a conversar con algunos de los que en su momento entrevistaste 20 años atrás? No, 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 no. ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué deliberadamente...? No, no se ha dado. Además vivimos en México. Pero cada tanto vienes o venían, ¿no? Sí, bueno, bueno, pero toda la época de la búsqueda de Maca veníamos, veníamos a Montevideo y veníamos a estar ocupadísimos. Y yo me ingento, o sea, tampoco me gusta ver mucha gente. Ahora cuando vine a presentar el libro, a la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, que me quedé en la casa de una actriz amiga de Cristina Banegas. Ah, claro. Y en, bueno, en un hotel... Pero notable actriz. Ah, buenísima. Buenísima. Y cantante. La he visto en el teatro, además. Y cómo canta. No la he escuchado. Acá hay una uruguaya que se llama Cristina Banegas también, sí. Sí, también, sí. Y una vez hicieron un espectáculo juntas. Eso no lo recordaba. Sí, sí. Es extraordinaria. Bueno, somos muy, muy amigas. Ah, bueno, mandale un saludo a... El viernes me voy a verla. Decirle, además, esta cosa de Cholulé, de Cholulé es total. Nosotros vamos con mi esposa y nuestro pequeño hijo, vamos muy seguido a Buenos Aires. Amamos Buenos Aires. Y además, a mí hay tres cosas que me gustan mucho en la vida, que son las mujeres, una en particular, que es la mía. La comida, se nota. Y, bueno, las artes y, en particular, el teatro. Y, bueno, Buenos Aires es ideal para los tres rubros, ¿verdad? En ese caso, y entonces vamos mucho al teatro. Y recuerdo que la última vez que fuimos allá, frente a un pequeño teatro, se me fue el nombre ahora, frente a la exposición de La Rural, donde, bueno, justamente funciona la Feria del Libro. Fuimos a ver un espectáculo y entre el público estaba ella. Y nosotros con Lola, mi mujer, la mirábamos de lejos y decimos, pero mira quién está caminando junto a nosotros. Bueno, nos salió el cholulo uruguayo. No, 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 sí, le voy a decir, le voy a decir. Bueno, y entonces me contabas que en el marco de esta presentación, vos que sos un tanto huidiza de la gente. Claro, entonces yo no trato de ver muy poca gente. Pero no se te arrimó alguno de los... No, 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 no. Solo cuando presentamos la primera edición, ahí sí, me aprecieron. Pero después ya nunca los vimos. Hace poco un periodista argentino, que es Cristian Alarcón, me contó algo de uno o dos de ellos, de los que están en el libro. Y me dijo, bueno, les pregunté, yo le pregunté, sí, bueno, los has visto, yo qué sé. Porque Cristian era un joven de la edad de ellos. Y me dijo, bueno, ahora tienen como 40, 50 años, ¿no? Y lo que te puedo decir, me dijo, que eso es muy conmovedor, me dijo él, ¿no? Es que han tenido hijos. A mí me pareció un muy interesante comentario de Cristian, porque con la historia que tuvieron con sus padres, podría ser que se dificultara animarse a tener hijos, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, es lo único que sé. Y, este, nada más. Pero yo, yo además, realmente este libro lo cerré. Cuando escribí el prefacio, lo escribí así, me salió, bueno. Bueno, pero el libro lo volví a leer, después de haber escrito la mitad que escribí, lo volví a leer en Buenos Aires, en el hotel, que ese sí me lo pagó Planeta, la primer semana. ¡Garale, porque justo! En un hotel que estuve ahí cerca de Recoleta. No, pero ahorita es un hotel, la ciudad vieja, que te lo pagas tú, pero porque tú decidiste. Claro, claro, por eso, bueno. Claro, el otro era carísimo, ahora yo estoy en este, que es muy barato, se los recomiendo, hotel palacio. Bueno, entonces... A lo mejor te hacen un poquito menos por el chivo. ¿Qué crees que te lo hemos grabado para que se lo muestres el gerente? Bueno, me contabas que cuando estuviste, sí, en Buenos Aires, porque estabas leyendo, me dijiste, lo cerré. Sí, 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 entonces me cerré en el hotel dos días y leí el libro antes de la presentación, porque no me acordaba. Claro, claro. No, me acordaba de muchas cosas. Entiendo, 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 entiendo lo que decís. ¿Y qué tanto...? Bueno, ¿cuánto tiempo fuiste pareja de Juan Gelman? 25 años. ¿Y quién se enamoró de quién? Ambos. Fue como un cup de fudre o... ¿Cómo se llama eso? Bueno, un amor a primera vista. Mirá que todo lo que yo te pregunte no es picardía porque no sé nada, de verdad. No, 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 en serio. No, 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 te lo pregunto. ¿Y estaban libres o estaban en pareja? Yo estaba libre y Juan acababa de romper con una... Sí, con una pareja que tuvo, ¿no? De poco tiempo. A los hombres nos cuesta más, además, estar solos, ¿no? No lo sé. Ah, pensé que... No sé. Este... Bueno, te paso el dato. Bueno, te pasa a vos. No se generaliza. Este... Bueno. Bueno, sí, nos enamoramos, este... Y... ¿Y qué cosa a él le encantaba de vos? Yo creo que cuando me conoció, que sacó en algún momento, después de unos whiskeys ahí, va, ambos, ¿no? Tomamos. Y sacó así un papelito del bolsillo y me dijo, te voy a leer un poema. Este... Como un poema en prosa, de tres líneas. Entonces, lo leyó, yo le dije, dame el papel que lo quiero ver. Leí el poema y le dije, acá sobra una palabra. Entonces, me miró, volvió a mirar y me dijo, tenés razón. Y yo creo que ahí lo enamoré. Ahí lo dejé planchado. Además de... Pará. No, a ver, nos tomamos unos cuantos whiskeys que estaban... No, 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 no iba en esa dirección, no me malinterprete. Porque vos sos una mujer bastante linda. Era preciosa. No, no, te lo digo, te acabo de conocer, no tengo ningún compromiso... Pero era preciosa en esa época. Que no me extraña nada porque sos muy linda, tenés muy lindos rasgos, tenés... Escuchen, ¿eh? ¿Vieron? Radio escuchas. Ay, a propósito, y a propósito. ¿Y estás dispuesta a volverte a enamorar? ¿O después de Juan Gelman, con todo lo que significa nada? No, no, escúchame. Si pasa, pasa. Ah. No es que uno... Uno no está dispuesto. ¿Pasa o no pasa? No, pero quise decir que... Si pasa, pasa. No estás ni con un calderín a la búsqueda. Pero tampoco estás con un candado. No, no. Pero estoy en mis cosas. ¿Y cuáles son tus cosas hoy día? El psicoanálisis. ¿Seguís haciendo clínica, digamos? Claro, 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 claro. ¿Tenés muchos pacientes? Sí, soy bastante reconocida en un sector, digamos, en México. ¿Qué más? Y eso te lleva muchas horas. Formo parte de una editorial de psicoanálisis. Sí, claro, la editorial, para que lo dijo hoy más temprano, por eso no entendí que fuera necesario decirlo ahora. EPL se llama Ediciones Psicoanalíticas de la Letra. Exacto. Del Ecole Lacañan de Psicanálisis. ¿Vos sos lo que se dice una lacaniana? Sí. Sí. Por eso te digo que trabajo de muda. A propósito, ¿lo conoces a Carlos Gustavo Mota, Freud y la literatura? No, eso no lo conozco. Este es compatriota tuyo, va a estar el lunes acá en este programa, ¿no? Justamente lo trae la editorial. Si fuera Mota con una sola T, sería la marihuana en México. Ah, claro, claro. ¿Y qué observación te merece que Uruguay esté en un proceso de legalización de la producción e institución? A mí me parecen bien, creo que habría que legalizar todas las drogas y además acabar con el gran negocio de los señores de las drogas y los políticos y los militares que tienen que ver con eso y las policías, que son los que realmente negocian con las drogas, a mi parecer. Este, pero anoche me contaban que me pareció una posición muy interesante de alguien que me decía que el problema acá no es la marihuana, no es la adicción, adicción o yo qué sé, el uso de la marihuana que puede tener muchos usos, hay usos muy adictivos y muchos no. No, en mi familia se fuma marihuana, por ejemplo, nadie es así, un drogo. Ni está perdido en el mundo, claro. Nadie es un drogo ni nada de eso. Pero que el problema acá es algo con que yo creo que ustedes lo llaman crack. Es lo que queda el sobrante de la cocaína. Acá le llaman, a ustedes le llaman el Paco, que nosotros le llamamos pasta base. Pasta base acá y en México crack. Y que efectivamente es lo que los pibes de las villas miserias y los pibes que están muy pobres es lo que consumen. Claro. Entonces esta persona me decía que realmente acá habría que tener una política con respecto a esa pasta base. Sí, sí. Que además creo que el negocio viene de Argentina, que se produce en la provincia de Buenos Aires y viene por acá. Sí. En todo caso... Algo así me explicaron. El problema de la pasta base es un problema. Pero me parece interesante. Sí, sí. Y como que la marihuana es una cosa mucho más de clase media, no tan... Sí, de hecho se hizo una encuesta hace bien poquito que la mayoría de las personas no consideran que sea buena noticia que se venda en las farmacias. Pero también que es un problema que no incida en las mayorías porque solo el 20% en Uruguay dice consumir o haber consumido. O sea que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de personas. Y entre las personas que más consumen están las que tienen estudio terciario. Así que lo... ¿Qué es estudio terciario? Ah, estudios de universidad. Claro, de... Sí, 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 sí. Ya ha pasado del secundario, el liceo como le llamamos nosotros. Es una droga culta. Sí. Entonces... Bueno, que por lo menos se da de bruces con el paradigma. Ah, ahora porque lo venden en farmacia los chiquilines van a dejar estudiar. Mire, en Uruguay los que fuman son todos ingenieros. Claro, claro, sí. Estoy jugando, ¿no? No, en México también. Claro. Y las abuelitas te daban. Además, allá se usa para... Te duele, por ejemplo... Bueno, tiene más su uso, sí. Tenés asiática, ponés marihuana en alcohol, la dejas macerar ahí y te pasás, suponete... Tu cumpleaños fue hace bien poquito, ¿no? Anoche, ayer, quiero decir. Cumpliste setenta... Setenta y cinco. ¿Y ya llevas cuánto viviendo en México? Más de cuarenta. Más de cuarenta. O sea, más de la mitad de tu vida. Sí. ¿Qué cosas aún echás de menos de tu...? Te voy a decir un concepto que seguramente a vos no te gusta, pero te lo digo para amistosamente pelearte. Para provocarme. Sí. De tu patria, ¿no? Y... ¿Y cuáles cosas aún seguís sin adaptarte a tu nueva patria? Este... No he hecho cosas de menos de Argentina. ¿Ninguna? No. La verdad que no. Bueno, me gusta la ciudad, me gusta la peatonabilidad que uno tiene. A veces, cuando voy, siento que tengo una memoria en la planta de los pies que me lleva. Este... Me gustan cuando florecen los jacarandas. Este... ¿Sabés que nosotros les decimos jacarandá? Ya lo sé. Yo vivía en la calle los jacarandáes cuando era niña. Este... No, no... Bueno, tengo amigos que quiero mucho allá. Algunos. Algunos. Pero no, no tengo. Yo nunca he sido nostalgiosa. Pero además, cuando me fui a México, cuando tuve que salir al exilio, yo ya había vivido en el exterior. O sea, había estado tres años en Inglaterra. En Londres. Y tenía una... Tenía una... Y después había vivido en Alemania seis meses. Bueno, tenía una cierta cosa de... Soy un poco nómade. Aunque soy muy... Por otro lado, me encanta mi casa. Soy muy hogareña. Pero también con una cosa de nomadismo. Y de nomadismo mental. Entiendo. Y lo de México, ¿qué cosa todavía no terminás de... De que ese sea tu lugar? ¿Qué cosa te sigue causando ruido? Lo siento mi lugar. Bueno, aún siento tu lugar. Como digas, pero... Ah, bueno, sí. Cuando estás en tu lugar, decís, bueno, pero carajo, ¿por qué me pusieron eso ahí? Claro. ¿Por qué tiraron...? ¿Hay algo de México con lo que no te terminás de adaptar o ya no? Sí. Lo que no me gusta de ese sector en el que yo vivo, que es un sector de la clase media. Vivo en un barrio de clase media. Es que hay una... Como no hay un sentido realmente de... ¿Cómo te podría decir? Del espacio ciudadano. O sea, esta es mi casa, te puede decir alguien. Vos le decís, señor, la calle es pública. Usted no puede poner ahí dos baldes para reservar un lugar para su coche o para el coche de no se quiera. Sí, sí. ¿No? Ah, esta es mi casa. Claro, es mi casa. Está frente a mi... Está frente a mi... Tienen eso. Que eso no me gusta. Pero es la clase media de los barrios que yo frecuento. Hay muchas culturas en México. ¿Y comes tacos? Sí. La comida mexicana es buena. Sí, es buena. No como muchos tacos, como poco, pero porque no quiero engordar. Sí, claro. Entonces no quiero comer harinas así, no como pan tampoco, ni como tortillas. ¿Y qué tanto hablas con, o estás en contacto con Macarena Gelman, tu, qué podríamos llamar, nieta postiza o nieta? No sé cómo... Eso que lo diga Maca. No, no. Si me quiere dar... No, yo ya le he dicho. Yo le he dicho. Yo quiero ser tu, yo qué sé, tu abuela postiza o tu media abuela, ¿eh? Y ella me ha dicho, este, Mara, vos sabes cuánto te quiero y... Pero lo que me da miedo es que, algo así como que yo tenga respeto, que yo sea, bueno, que pudiera ser irrespetuosa con su abuela de sangre, que fue la primera mujer de Juan, la madre de los hijos. Claro. Que todavía está viva. Claro. Y, este, entonces le dije, ay, por favor, Maca, nos llevamos muy bien con Macan es porque nos encontramos en una cosa de humor negro. Tenemos ambas... Transitan por ahí. Transitamos ahí, y en la maldad, algo así como la maldad, bueno, no, pobre Maca, la mala soy yo, pero así como que del colmillo te sale un poco de veneno. Y el humor negro. Sí. Seguramente son gestos de sobrevivencia también, ¿no? Sí. Bueno, a modo de ejemplo, 10 segundos, estoy por cumplir 18, pero ahora tengo 17. A mi papá lo secuestraron el 5 de julio del 76, en La Plata. Mamá estaba en Bariloche con mi hermano de un año y medio, y yo en su panza. Papá tenía 25 años y mami 27. Con mamá nos habíamos ido apenas un día antes. Por eso nací. Recién en el 84 nos vinimos a vivir a Buenos Aires cuando mamá se volvió a casar. Ahora tengo un hermanito de 6 años. Así arranca el testimonio de Guadalupe, bajo el título Dudas. Y nótese que hay como un tono, un manejo casi, yo diría, de corte antropológico, ¿verdad? De no tratar de corregir ni de ambientar correctamente el testimonio, sino que el testimonio salga lo más puro posible. Eso fue deliberado, ¿no es cierto? Claro. Claro. El tono. Sí, sí, sí. Esta chica, este testimonio lo escribí yo, pero dice esto, que es extraordinario. Que es, bueno, tengo... Estoy por cumplir 18, pero por ahora tengo 17. Y después pasa a hablar de que estaba en la panza de la madre. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, te agradezco mucho, mi querida. Estoy contento de haberte conocido. Y te deseo mucho éxito. ¿Hasta cuándo estás acá en Montevideo? Mira, me voy el viernes, vuelvo el lunes, voy a Buenos Aires a lo de Chistina, justamente. Y después me quedo hasta el primero de septiembre. Me voy el primero de septiembre, que es un viernes. Te quedas algunos días más. Sí, unos días más, por eso. Bueno, que nosotros... Montevideo es un gran puerto y un puerto es alguien... es algo que recibe. Así que desde ese lugar... Acá se casaron mis abuelos, que huían de la Argentina porque eran anarquistas. Acá se casaron mucha gente porque acá existía el divorcio. Claro, y mi abuela siempre me decía, bueno, ustedes están jodidas, a mí, a mis primas y a las nietas. Están jodidas porque... a las bisnietas, quiero decir. Porque no se pueden divorciar. Yo me puedo divorciar cuando quiero porque me casé en Montevideo en el año 11. Bueno, bienvenida otra vez, ¿eh? Antes de irte, a mí hay muchas de las cosas que ha dicho Gelman. El poeta me gusta mucho y siento... Yo tenía una novia cuando era bastante joven que yo decía, me gustaría escribir poesía, porque siento... y ella me dijo con la sabiduría que en general, y el sentido práctico, que en general tienen más las mujeres, y no me digas, es esa mujer que vos conociste. Habrá como ser un elogio a la mujer, a la mujer la dejas pasar, ¿no? ¿No? Pero ella me dijo, ¿y por qué no lees poesía? Claro. Primero. Claro. Es una cara, obvio, ¿no? Me llevaba mucha distancia en todos sentidos. Bueno, como corresponde me dijo. Bien, y en ese contexto, me apoyo en el poeta, que se transforma en portavoz de muchas de las cosas que siento. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre.